En un minuto, una familia puede perder todo. Su casa, sus seres quietos, su futuro. Pero en un minuto, con tu ayuda, una familia refugiada puede tener cobijo, consuelo y esperanza. Una familia separada por la guerra es demasiado. Un niño sin sonrisa es demasiado. Por favor, dedique un minuto para ayudar al ACNUR a proteger a una familia. Visite acnur.org slash unfamilia. Informate. Comparte.